¡Me vuelvo luego! ¡Me quiero salir a saludar! ¡Buenos señores! ¡Por favor! ¡No hay siempre que saludar! ¡Por favor! ¡Buenos tirados! ¡Buenos tirados! Chicos, muy buen partido realmente. Hubo un momento en que mi hijo Lorenzo, mi hijo papá, me hubiera jugado a la Play. Lo peor no es eso, lo peor es que no le pude decir no. Tenés que ver fútbol de verdad. No un fútbol que realmente es de ficción, que ponés un DVD y apretá y ya sé lo que cargó. Y después dije, estoy hablando demasiado y tienes razón. Que por favor... Terminó el primer tiempo y yo decía, ya está, una película, una película. Una película con ese Uruguay. Les hablan al oído y los van deprimiendo. Y el argentino tiene una tendencia a la depresión muy grande. Ustedes saben que el argentino enseguida es una cosa y empieza y dice, maría. Y golpe a piada. Es como entrar, entran como en una especie de ácido lisérgico, todo así. ¡Crucú! Y meten la cabeza... No, no, esto es una... Vayamos a lo importante. La mascota del pro tiene una cuenta de Facebook y Twitter. ¡Una mascota! ¿Cómo se habla? ¡Andale! San Iván, San Iván, por favor. San Iván. Es el respeto de Robich. ¿Cómo se habla con una mascota que ya tiene a la reta como mascota? O sea, ¿cómo se habla? Yo ya aprendí que ya está en el colmo de hablar con símbolos. Que vos hablás con una pendeja, hablás con galletitas, con lluvia, con corazoncitos. Pero ya hablar con una mascota. ¿Cómo es una mascota? ¿Es un muñeco de Mauricio con la mano de barba por adentro? ¿Cómo es una mascota? Con esos cristianos mágicos imposibles. Histórico. El Vaticano celebrará el primer juicio por pedofilia contra un ex nuncio. Dicen que el cura saldrá al púlpito y bailará el moonwalking. Se va, hace todo un moonwalking así, hace un muy, y se agarra de los pies de Cristo. Un caos. Un lindo. Santa Fe, el pro no reconoció la victoria del socialismo y el gobernador cesabrá en diez días. Cuando hay cien mil votos que pueden definir una elección, lo que hay que hacer es guardarlos en cajas de seguridad. Y se inicia una larga negociación de reventa, como si fueran plateas. Es lo que haría yo. Iván, el futuro presidente dentro de diez años, me mira como diciendo... Un estudio determinó que el lado izquierdo de la cara es más agradable en una fotografía, salvo en el caso de... No lo traje. Aseguran que la marihuana es mala para el corazón. Pienso que es al revés, porque te mantienes siempre atento, porque vos abrís la heladera, ponés el volumen de un partido y todo te sobresalta. El corazón empieza a bombear, a bombear, a bombear y estás realmente vivo. No es malo para el corazón. Lo que es malo para el corazón es ver el partido argentino-uruguay y que se te va parando. Se te va parando de a poco y decís... Ya está. Ganamos uno a cero. Es como si hubiésemos empatado. Noble gesto de la China Suárez. Me traje a casa dos perritos de la Panamericana. Mirá vos, yo dejé pasar seis cucarachas vivas de la vieja del sexto. Por la fuerza de los Beatles. Pongo tanto a los Beatles que las cucarachas dicen Beatles y vienen. Sergio Bergman dijo, no hay kirchnerismo, no hay cristianismo y no es peronismo. Basta, Bergman. Basta de hablar de religiones. No podemos dividirlas en tres. Las que tienen terroristas, pero le faltan más misiles. Las que tienen el dinero y el poder, pero solo te masacran. Siempre en defensa propia. Y, y, y... Jesús es tu amigo. Vamos, un aceite, una manta y a dormir. Jesús es tu amigo. Miguel del Cel denunció en Santa Fe. Hay cosas extrañas. Queremos el recuento de votos. Vamos a ir por la verdad, que seguramente va a ser el triunfo del... Yo digo una cosa. Díganme en serio lo que les pregunto. ¿No hay un momento en que les parece que Miguel del Cel, a mí me pasa, que va a decir, déjenme encontrar a mí, 30 años en la puerta de Midachi con el cuentaganado. Yo no sé si yo sé la verdad. Dice... El comandante Iván hace... Susana Jiménez confirmó que no hará televisión este año. ¿Por qué no nos dice el año en el que va a ser televisión? Y ya está. No estamos todos los años diciendo... No. Decí, mirá, voy a ser en el 2024 y listo. Ya está. Basta. Nancy Duplá, esa mujer común y corriente que aún sale a comprar en un changuito. Eso es un error. Es una persona muy conocida, que vive muy bien, que es famosa, que tiene un dinero que seguramente no tiene toda la gente del barrio y que se le dio por hacer algo de gente común. Yo no diga más. ¿Qué gente común sale con el changuito? No es gente común. En Argentina ya podés estudiar ingeniería espacial. ¿Para qué sirve? Pregunté, obviamente. Dije, pero de verdad. Y me dijeron, no sé, para que te vayas al carajo. Tinelli y Judica se reconciliaron en los Martín Fierro. Disculpen, pero no fue él el que se reconcilió. La reconciliación verdadera fue Roberto Pettinato y Marcelo Tinelli. Ahí lo tenemos, una foto. Tenemos más, había muchas fotos de estas, pero esta es la mejor. Realmente esta es para la tapa. Y aparte, él está mucho más avejentado. Las mujeres en los Martín Fierro nos venían, decían, ah, ah. El rockerito, el rockerito. La plata la tiene el otro, pero el rockerito. Eh, liberame las papistas, rockerito. El cerebro nunca interpreta el futuro de modo realista. Estas noticias me encantan. Según un estudio. Salgo en Argentina, después pensé. Que se aplica el modo psicodélico. Es un modo raro. En donde el futuro es algo que se promete, que está lejos, pero que viene, que llegó, que pasó, y ahora está lejos, pero atrás. ¿Entendieron? ¿No lo entendieron? Después Romero te lo explica. Bueno. Ah, Fein aseguró que el caso Nisman está 80% completo. Está 80% completo, ya está todo prácticamente, todo, todo, todo. Adivinen cuál es el 20 que falta. 10% quién lo mató el otro día, cómo fue. Y todo lo demás, bajo control. ¿Quieren saber qué gusto tenía el café de la cafetera de Dimas? Lo tenemos. Muy caro. La presidenta le entregó un crédito a un ex, jugate conmigo. ¿En serio hizo eso? Sí, sí. ¿Tiene un certificado para la pena? No lo voy a decir. Eric Grimpa. No tengo un chiste para eso, pero no importa. Dígalo, dígalo. Pero la ligó uno de jugate conmigo. Puede ser que en algún momento... ¿Por qué aparecen esos chicos que nunca se van? Cuando un programa termina, la gente tiene que morir. A mí no me gusta encontrarme con gente que me dice, no, hola, ¿y vos dónde sos? Y yo era uno de jugate conmigo. Pero ahora estamos en el VIP de una discoteca. No, sí, pero yo trabajé con Chris Morián. Sí. Yo soy... Viste, son pibes enormes, grandotes, que se super mega desarrollaron. Y que van a decir, no, pero a mí me gusta verte delgadito como eras. Vos no estabas en el convento y hacías no sé qué... Sí, pero yo ahora... Bienvenidos.